Y la próxima gala de los Grammy Latinos se va a celebrar aquí en España, en concreto en Andalucía, aunque todavía no sabemos en qué ciudad Andalucía. Lo acaba de anunciar el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Será la primera vez que la ceremonia sale de Estados Unidos. Verónica Chumillas. Pues sí, efectivamente. Buenas tardes. Por primera vez en la historia la entrega de los Grammy Latinos sale de Estados Unidos y será Andalucía quien acoja esa gala, aunque no sabemos con exactitud qué ciudad lo hará. Ahora sí ha apostado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por Sevilla y el Ayuntamiento de la capital hispalense ha dicho que estarían preparados para acoger esa gala que previsiblemente se celebraría en noviembre. Estos son los premios más importantes de la industria musical hispanohablante. Ha dicho el presidente Moreno que sería un orgullo para Andalucía acogerlos, que es un orgullo y habla de que en esa gala nos van a visitar 12.000 personas en esta comunidad. Además ha cifrado el impacto económico en 500 millones de euros con una inversión de 18 millones de euros.